Hola, veamos el siguiente ejercicio. Consideremos las dos matrices dadas ahí, dos matrices cuadradas de orden 2, 2 por 2. Y vamos a resolver la ecuación que hay planteo. 3 por 2a más b más x igual a 5 por x menos a más b, donde lo que pretendemos es encontrar quién es la x. Bueno, como veis, esto es un problema sencillo. Lo único que hacemos ahora es plantear que esa ecuación algebraica puede simplificarse. Si hacemos operaciones como si a, b y x fuesen letras normales, no los consideramos como matrices, el resultado podemos ir simplificando hasta que nos dé que x es igual a 11 partido por 2 por a menos b. Y ahora lo único que tenemos que hacer es poner las matrices. Vale, como resulta que la matriz A es 1, menos 1, 2 y 3, y la matriz B es, bueno, ahí sobraba la letra B, sobra esa letra. A ver si lo dibujo. Esto nos sobra, no lo necesitamos poner porque ya hemos puesto la matriz, entonces tenemos que hacemos esa operación. Primero, ¿qué podemos hacer? Pues primero podemos colocar e introducir el 11 medios dentro de la matriz. Recordar, cuando un escalar multiplica a una matriz, tiene que multiplicar a cada uno de los elementos. Pues bien, multiplicamos por cada uno de los elementos. Y ahora, a continuación, rectamos. Otra vez nos aparece la B, pero olvidar de la B porque no está. Otra vez nos aparece la B, y lo único que hacemos ahora es continuar con la resta. Restamos y ya tenemos lo que vamos buscando. Simplificamos y una vez simplificado nos da la solución. La ecuación tiene por solución esa matriz, x igual a la matriz que ahí podéis ver. Así de simple. Gracias.